Pum, pa' matar como rompiendo tarima Póngase mi a lao, mami, trepeceme encima Que es lo que tú tienes, que es solo arrozarlo Me prende la mecha y exploto como petal Y agáchate, mami, que te quiero conocer Y vamos pa' lo oscuro que te voy a dar placer Siente, 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 mami, mami, que esto es tuyo Y vámonos hasta abajo pa' romperte el orgullo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo pa' romperte el orgullo Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo pa' romperte el orgullo Vente pa' la pista y date media vuelta Pégame en las nalgas a ver si se me despierta Ella me hizo a tirar, yo soy un sexto Y me piden cuatro juntos como tiervo Me tiene miedo como un zombie Así calao' con la tenis, la combi Con los ojos colorao' La nota terrible y en la disco To' el mundo bien activao' Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando lo sexy baila y me deja con las ganas One, two, three, let's go Y es que ya lo sé Es que no se puede controlar No importa la hora que sea Es que ella dice que es libre y es normal Se me pone party eso que no bebia Me tiene bien bella con la importancia corría Soco fraca y fraca y fraca y quedarle bien duro ¿Cómo le daría el negro de whatsapp? Sin cojones le tiene cuando le dicen Cuentan por ahí que chinga como una ig Solo pienso en la voz que ella pone de Se viene a chorro porque ella es una ig Algo esta mierda partido en un misterio No, 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 no Niño, les recomendamos que lo he escuchado No lo practiquen en sus manos No nos va a salir No, 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 no